Con mis amigas nos juntamos a tomar el té una vez al mes, desde hace 60 años, desde que salimos del colegio, somos muy amigas. ¿Quién de ustedes sabía cómo era la noche de moro? Yo sabía que lo iba a pasar muy bien, pero... Un perreo, un perreo, de perro. ¿Quién es lo que es el perreo? Un baile que simula ciertos movimientos sexuales. ¡Un aplauso, chaval! ¡Sí, sí, sí! ¡Leile, leile! ¡Viva Chile! Yo me acordaba que tú siempre decías, me vino un bajón de cara. Oye, a mí ya me vino hasta abajo la boca. ¡No! Cuando uno te da cuenta que estás... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!